Y al sonar de la trompeta final tu volverás Tu volverás por nosotros oh rey de gloria Yo cantando te esperaré Orando y velando te esperaré A su nombre Vamos avanzando Se va un paloma, se va un paloma Se te lanza más bonito Vamos avanzando, vamos avanzando Y está listo para saltar Arriba saltando y lanzando Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo ¡Feliz aniversario! ¡Doce aniversario! Y cap Jesucristo es el rey Tú has prometido regresar Y por todo día tú volverás Pronto, muy pronto tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Tú has prometido regresar ¡Dilo, dilo! Y por todo día tú volverás Pronto, muy pronto, muy pronto tú volverás Yo cantando, vine conmigo Yo cantando te esperaré Orando y velando y velando Orando y velando te esperaré Pronto, muy pronto tú volverás Yo sé que por mí tú volverás Con las manos al cielo Te esperaré, te esperaré Porque te amo, te esperaré Me llevarás, me llevarás Porque me amas, me llevarás Se la saben, se la saben Te esperaré, te esperaré Ustedes, ustedes Porque me amas A su nombre ¿Cuántos creen que Cristo vuelve pronto? Las señales se están cumpliendo Todo lo que dicen las Escrituras se cumplen a pie de letra Amén La siguiente alabanza Porque después de esta alabanza viene el mensaje Esta alabanza que viene a continuación Cuando suena el tecladito Y usted identifica que alabanza es Va a dar el mayor grito de júbilo de la historia Y va a danzar como nunca antes Amén Usted identifica que alabanza es Vamos a ver, vamos a ver Si usted identifica que alabanza es Da el mejor grito de júbilo Y danza como nunca antes Pero va a dar regalo a este polito A ver, a ver, a ver Que se lo ponga, que se lo ponga Hay más polos si alguien desea Ahí vamos a tener al final Mira que bonito que está, ¿no? Wow, que hermoso Gracias Ay, son pareja Ah, santo Ya son casados ustedes ¿Y la boda para cuándo? Mira, son pareja Apóstol, son pareja Y se ganaron el polo Se ganaron el polo Qué bendición Este año hay matrimonio Entonces Usted identifica que alabanza es Y lanza como nunca antes Tres, tres, dos, uno Suena tecladito Eso se ganaron el polo ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos, vamos ya! Seguimos, seguimos, seguimos Jesucristo vuelve, el vuelve pronto Le cantamos Jesucristo dijo que volvería Ha pasado el tiempo, te sigo esperando Pasarán los días, pasarán los años Aquí estaré, hoy me rendiré, seguiré a esperar ¿Dónde están los que no se rinden? Jesucristo dijo que volvería Ha pasado el tiempo, te sigo esperando Pasarán los días, pasarán los años Aquí estaré, hoy me rendiré, seguiré a esperar Te decimos te amo Jesús, vamos Te amo Fuerte Jesús Te amo Jesús La última lanza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video